Bueno, pues ahora toca sufrir de una forma diferente, porque toca sudar la camiseta en conexión a Asturias. Que la vuelta al cole es vuelta a la rutina y en muchas ocasiones es vuelta también al deporte. Algunos en el gimnasio, que no es lo mismo presumir rodando en bici, Marco, que estar ahí tirando de fuerza. Ahí, ahí llegas. Vale, baja. Puedes más, tira, tira. Será por tiempo. Ni para atrás. A ver, junta pies. Esto, he estado mirado, María, David, buenas tardes. A ver, esto del gimnasio es muy duro, chicos. De verdad te lo digo. Hombre, un poquito duro, pero al final es satisfatorio. Al final siempre tienes una recompensa. Te encuentras mucho mejor, vas mucho mejor. Y después del verano... Se necesita. Sí, hay mucho cachopo por medio, que es mal. A ver, vamos a convencer al que no esté convencido. Y yo me incluyo, de verdad, porque eso de las paredes, ¿no? Y dices tú, uf, podían hacer el ejercicio al aire libre, pero es verdad que el ejercicio en gimnasio te libera mucho. Esa ducha de después es una auténtica maravilla. Sí, además cuando no es un gimnasio, es gimnasio. Porque al final el entrenamiento que hacemos aquí es basándote siempre en que en la máquina eres tú. Siempre todos los pesos que movemos, ¿sabes? No es como en un gimnasio que al final solamente siempre trabajas sentado, siempre tal. Aquí si haces sentadillas o haces un press de hombro o cualquier cosa que hagas, siempre es con tu propio peso y entonces trabajas mucho más. Entonces no es lo mismo que al final siempre en el gimnasio pues siempre te sientas, charlas un poquitín más. Aquí es una hora y es una hora a piñón. ¿Qué estamos viendo ahora en concreto? Lo que estáis viendo ahora sería una clase TRX y serían unos remos, una pequeña sentadilla y esto es lo que hacemos en la parte de calentamiento. Las odio, las sentadillas, superior a mí. Con el TRX trabajas toda la parte superior e inferior a la vez, a la vez que mantienes toda la parte abdominal y lumbar activada, que eso es un trabajo brutal corporal. María Blanco, estamos de acuerdo absolutamente, sin que sirva de precedente. Esto de las sentadillas es lo más horrible que inventó. Es lo peor de lo peor. Sí, 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 el mundo del deporte, exactamente. Vamos a meterles un poco más de calla, venga, los veo yo poco activos, David. Bueno, hombre, ya llevan una hora, aunque no parezca. El brillo que tienen no penséis que es por maquillaje ni nada raro, ¿sabes? Llevan una hora ya y ya están terminando y estamos empezando otra clase al lado. Entonces, bueno, está la cosa ya a punto de estirar y marchar. Estábamos viendo a estos chicos que antes trabajaban un poco con la comba, que también es súper aeróbico, mucho gasto calórico. El corazón a muchas pulsaciones. Sí, lo que se busca al principio de la clase sería un calentamiento que te ponga el cuerpo un poquitín a tono, de manera que cuando ya empieces con la movilidad y un poquitín de todo el cuerpo, que no tengas ni tirones ni problemas en las articulaciones ni nada así. Es decir, sería calentar un poquitín todo, de manera que luego una vez que ya empiezas a trabajar con barras, simplemente la barra de cross ya serían 15 kilos chicas, 20 kilos chicos. Es decir, para empezar. Bueno, como estamos viendo y comprobando también, apto para todos los públicos. Es decir, hombres, mujeres, de todas las edades, de toda complexión física, partiendo de cero. Y uno de los casos claros de lo que estamos comentando es Víctor. Voy a llamar a Víctor en un segundo. Víctor, estás concentradísimo ahí, ¿eh? Sí, 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 hay que darlo todo. Bueno, a mí me han dicho que hace un año estuvimos aquí y que tú pesabas 30 kilos más. Eso es verdad. ¿En serio? La verdad es que recomiendo mucho el tema de TRX, ya no solamente por un tema físico, sino que sin querer vas perdiendo peso. Además, lo he perdido de manera, sin hacer ninguna dieta ni nada. O sea, simplemente viniendo a entrenar, simplemente con el entrenamiento he ido bajando de peso y en el periodo de dos años que llevo en TRX, pues todo eso he bajado. O sea, que ya es parte de tu vida, entiendo. Sí, 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 sí. O sea, ya no consigo la semana sin mi horita de entrenamiento en el gimnasio. Y la verdad que lo recomiendo, por lo que te he comentado, es decir, es una manera también de desconectar del día a día y que se hace muy ameno, de tal manera que vas mejorando físicamente y aparte, por supuesto, de perder peso. Tienes buen pico, además, ¿eh? Bueno, bien, bien. Al entrenar, te dejamos de entrenar. Bueno, Mariano, vamos a dejar aquí de momento. Un poco más tarde vamos a ver un entrenamiento de obstáculos, ¿eh? Porque también es muy dinámico, con mucho gasto. Y en este caso vamos a intentar hablar con una chica que se enganchó a lo de los obstáculos y, bueno, forma parte de su vida, en su día a día, como estamos comentando. Volvemos, entonces, en unos minutos. A ver qué tal se te da lo de los obstáculos, porque hay que verte en acción, de nuevo, ¿eh? Y ahí lo dejo. Hasta ahora, Marco. Carrera de obstáculos, pero solo para jinetes. Hoy, sin montura. Se trata de un tipo de ejercicio, de un tipo de entrenamiento para recuperar la forma después de los estragos de las vacaciones. ¿Tú te atreves, Marco? Mira, María, yo hice una prueba cuando me lo propusiste y en este de la oscilación de las ruedas me pegué un golpe que casi me parto la crisma. Y no estoy en broma. O sea, caí de rodillas y me parece que no viene a cuento, ¿sabes? Porque al final mañana tendré que venir a trabajar. Entonces, zapateona tus zapatos, ¿no? Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante decirlo, porque, claro, no a todo el mundo se le dan bien todos los ejercicios. Eso por un lado. Y por otro, claro, cualquier tecnificación lleva un día uno, un día dos, un día tres y una progresión, David. O sea, esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Sí, siempre hay que empezar desde un nivel muy básico y luego poquitín a poquitín ir cogiendo fuerza y técnica de todo. Porque al final levantar una cubierta que te parece una tontada, igual son 80, 90 kilos, o 100, o 100 y pico, las tengo de 190, de 300. Entonces, al final, si lo haces mal, la espalda acaba pecando y acaba apagando el hacer las cosas mal hechas. Claro, por ejemplo, esta rueda, no esta, sino la más pequeña que intenté yo levantar antes, me decías, bueno, sí, la levantas, lo que pasa es que no lo haces bien. Tienes que bajar recto, culo atrás. Lo suyo sería que la espalda vaya totalmente recta y cuando tires de ella sea como un empujar hacia adelante más que tirar hacia arriba. Pues normalmente, si es mucho peso, la espalda acaba doblando. Pero no nos queremos lesionar en ningún caso. No, 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 yo tengo una hernia discal de hace años y no tengo un problema de nada ahora mismo. Y lo que pasa es que es muy chula técnica. Si no te centras en la técnica, lo demás, y... Están todos, cuando no enfoca la cámara se paran, ¿eh? Se paran, son los cabrones. Venga, da la vuelta, da la vuelta, venga, vamos a funcionar. Entonces, al final es, luego, por ejemplo, el saltar el mudo tiene su técnica, el pasar la escalera que está pasando, por ejemplo, ahora Begoña también tiene su fuerza en manos, su trabajo. Porque al principio te cuelgas solamente las manos. Tengo gente que se empezó colgando y aguantas cinco segundos y se te abren las manos. Entonces, claro, al final no dejas de colgar tu peso corporal solo de tus dedos. Entonces, bueno, es poquito a poquito el cociendo fuerza. Saltar las rueditas tampoco es fácil, ¿eh? Una de las carreras de obstáculos es que se pueden aprovechar casi todos... Sí. No, ahí es donde yo me caí, María, que te lo digo en serio, que no lo voy a volver a intentar. Que digo que se aprovechan un montón de elementos que puede haber, saltando las rueditas, que me caí, que ya lo digo la cuarta, ya lo digo, que sí, que me caí. Menos mal que no me vio nadie porque me reí yo de mí mismo. Bueno, Begoña, da otro pasito para acá. No, no, primero la barra y luego vienes a hablar conmigo, por favor. Que digo que se puede aprovechar unos troncos, una rueda de un matico... Al final la mayoría de lo que tengo, bueno, estos son neumáticos de aquí, del taller de al lado, que cuando los desechan pues los aprovechamos nosotros y lo demás es madera normal y corriente. Esos son andamios de una obra de un hermano que al final los iba a tirar, pues los pinté y los preparé un poquitín. ¿Y Begoña cómo está tan en forma? Pues Begoña lleva ya año y mucho, casi dos. Y dos meses, ¿no, Begoña? Año y dos meses. Bueno, pero tú ya tenías un físico, ¿no? Porque, a ver, esto no se ha conseguido en un año y dos meses o tú ya eras fuerte de naturaleza. Pero poco. No, no, he ganado mucho aquí en el gimnasio, la verdad que se notó muchísimo. Los carriles, por cierto, un pueblo que yo recomiendo a todos los asturianos y a los visitantes, porque hay una vista al Picurriello, un mirador que es una auténtica pasada. Pero claro, hay que hacer el esfuerzo, los carriles posada, venir, eso es importante. Sí, sí, yo, bueno, al principio empecé conviniendo una vez o dos por semana, ahora intento venir tres a la semana mínimo. Mínimo. Hay que ser constante, porque mira, mira para aquí, cuatro o cinco dentro, mirando. El resto lo mismo, cuando paramos de grabar, paramos en directo, a ver, a ver, ahora se ha puesto. ¿Los tienes bien enseñados? Sí, ellos a la mínima se te esconden. No, pero la verdad que se lo curran, se lo curran mucho. Al final las carreras de obstáculos también tienes que, que se mezcla también el correr. Al final si la carrera son 10 kilómetros, 10 kilómetros corriendo, más todos los obstáculos, al final suma mucho. Se lo curran, se lo curran. Después está el aspecto competitivo, yo no sé si a ti te gusta competir, Begoña, o solo entrenas. Yo entreno y estoy empezando a competir. Sí, porque bueno, tengo que entrenar toda la mezcla de la carrera, tengo que entrenarlo, y bueno, voy poco a poco. Ahora de momento voy por parejas donde me ayudan a los obstáculos y poco a poco. Bueno, pues se nos ha ido todo el mundo a Toriles, ¿eh? Sí, ya, se acabó la clave. Están cogiendo aire. Es que es complicado, volvemos a repetirlo, que claro, es constante, María, es el desplazamiento al gimnasio, un día tras otro, tras otro, pero al final el mensaje es que nos vamos a sentir muy bien. Hoy hemos hablado con Víctor, que ya lo han visto, han perdido 30 kilos durante días y días y días y días y meses de entrenamiento. Begoña es otro ejemplo de que todo el mundo puede, hombres, mujeres, de cualquier peso. Entonces el mensaje es que lo hagan, que lo intenten, que lo prueben y que en el primer día a lo mejor no se encuentran muy bien, porque es lo lógico y lo normal. Durante el paso de los días, la tonificación, el ejercicio nos va a ayudar y además que nos permite, bueno, algún pequeño exceso con la alimentación que hay que cuidar, pero con el ejercicio va a ser mucho mejor, sin duda. Hay que encontrar la disciplina deportiva también para cada persona, hay que ir probando, porque al final esto es un viaje de largo recorrido y te tiene que motivar y te tiene que gustar. Muchísimas gracias por la tarde que hemos compartido ahí con esos deportistas de Posada en Llanes. Gracias. 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 Gracias.